Muy buenos días para todos y todas. Esperamos que estén muy bien. Muchas gracias por conectarse a este espacio, el primer espacio de formación virtual en el enfoque de aprendizaje dialógico del programa Viva la Escuela. Vamos a dar unos minutitos de espera para que se conecten más personas y para que se conecte el señor Viceministro de Educación Preescolar Básica y Media, Hernando Bayona. Mientras tanto, les invitamos a que en el chat nos vayan comentando desde qué lugar se conectan. Muy buenos días, estimados colegas. Todos, ¿cómo está el sonido? ¿Todo bien? Excelente, aquí nos dan indicaciones de que todo está bien. Agradecerles mucho por estar aquí presentes, por asistir de manera virtual. En nombre del Ministerio de Educación Nacional les damos la bienvenida a este encuentro virtual que busca básicamente arrancar el proceso de formación en nuestro programa Viva la Escuela. Yo voy a, no sé nada, pero yo voy a hacer como una primera introducción, si te parece. Aquí estamos con todo el equipo. Nos hubiera gustado que hubiera sido físico, por supuesto, pero por algunas complejidades de algunos colegas que no podían viajar y otros temas logísticos, decidimos que esta primera versión o esta primera parte de la formación fuera virtual porque ya los chicos comienzan a llegar el 21 de marzo a las escuelas y creíamos que era muy importante hacer eso. Entonces, en ese sentido, pues, voy a arrancar presentando un poquito el programa, si les parece. Viva la Escuela es un programa que surge de ciertas necesidades, pero yo sí quisiera contar un poco el trasfondo del nombre del programa. Yo creo que es muy importante porque tiene un sentido filosófico interesante. Viva, la palabra viva, y aquí mis colegas ya lo han escuchado muchas veces, pero viva tiene que ver con esa connotación de celebración. Como alguien dice, viva mi equipo de fútbol, viva mi universidad, viva la escuela, es esa celebración por la escuela. Viva la escuela. Y la segunda connotación tiene que ver con la palabra de vida, es decir, de vivir en un lugar en el cual se viven historias, se viven situaciones, se viven amistades. Entonces, viva la escuela también significa eso, esa parte de vivir la escuela, de disfrutarla, de amarla. Y entonces, por eso el programa se llama Viva la Escuela. Dicho esto, queremos decir un poco por qué este programa se desarrolla, o por qué es importante, o por qué creemos que es importante. En primer lugar, todos sabemos que antes de la pandemia había unas brechas de aprendizaje importantes. La educación venía en una crisis importante antes de la pandemia. Pero la pandemia la agudiza, y lo que dicen las cifras es que cerca del 70% de los niños de 10 años o no pueden leer, o lo que leen no lo comprenden. Es decir, es un problema enorme en términos de los aprendizajes, lo que en algunos contextos se llama la pobreza de aprendizaje. Y no tenían ni siquiera los mínimos en términos de lectura. Lo segundo es que los niños que provienen de los hogares más vulnerables son los que han sido más afectados por este proceso, por esta tragedia que es la pandemia. Entonces, también nos pone a pensar en que tenemos que ser un poco particular en las personas que están en condiciones o en los lugares por mayor vulnerabilidad. El tercer punto, que también es importante resaltarlo, y es que yo creo que todos lo hemos sentido, los que estamos en el aula, como maestro de aula, como profesor universitario, uno siente que los jóvenes después de la pandemia sí han llegado con unas dificultades en términos de convivencia, de trabajo en equipo, de relacionamiento, y eso se debe de alguna manera a todo el tema socioemocional. Entonces, esta cifra que es muy reveladora, que dice que 38% de los niños y jóvenes dicen sentirse tristes y temerosos, y un 12% en el extremo sentirse continuamente tristes y temerosos. Entonces, significa que este 12% de la población de jóvenes está en un nivel de riesgo muy, muy alto de desarrollar algún trastorno mental, como depresión o ansiedad. Entonces, ese es otro punto, digamos, no menor. Y el cuarto punto, solo para citar cuatro, es el tema que tiene que ver con la reprobación, y eso es un tema más particular de Colombia, y es que la reprobación pasó de 2,2 a 5,43. Y hay que resaltar que la repitencia está asociada con la decepción. Mayores tasas de decepción tienen mayor probabilidad de... Mayor tasas de repitencia, perdón, tiene mayor probabilidad de decepción. Entonces, el aprendizaje, el tema socioemocional, el foco en grupos vulnerables y la probabilidad de que las personas deserten son elementos que nos dicen, tenemos que hacer algo de choque, tenemos que intervenir inmediatamente en las instituciones educativas, algo que pudimos haber hecho durante la pandemia y que no hicimos, pero que hoy nos invita a que lo hagamos de manera colaborativa y en conjunto. De esa manera, nace este programa, que tiene como objetivo grande y un poco más filosófico, si se quiere, crear una movilización social de gran escala con voluntarios para hacer de la escuela el epicentro de la transformación social y cultural y de esta manera recuperar el rol central y comunitario de la escuela. ¿Esto qué significa? Significa que es una invitación a recobrar la centralidad de la escuela y ponemos escuela con E mayúscula porque tiene esa connotación, no del espacio físico, por supuesto que también, pero de ese lugar de encuentro de la comunidad, ese lugar donde se sientan las personas de la comunidad a tomar decisiones, ese lugar donde concluyen los padres de familia, los vecinos, a pensarse los problemas y las problemáticas de la zona y de la comunidad. Entonces, esa escuela, en ese sentido, es la que queremos revitalizar, que nuevamente el rol del maestro se amplifique y que a través de la escuela se puedan tomar decisiones para la comunidad. Y eso lo queremos hacer, pues, en este caso particular con los voluntarios. Y los voluntarios van a tener unas explicaciones interesantes que las vamos a mirar un poco más adelante. Los objetivos específicos son, y arrancamos en un orden, el orden tiene un sentido de importancia, y es que queremos incidir primero que todo en el mejoramiento del bienestar socioemocional de los niños y niñas. Es como nuestro primer objetivo en términos de poder crear ese epicentro de transformación social y cultural en la escuela. El segundo, contribuir a la reducción de rezagos de aprendizaje de todos los niños y niñas. Creemos que para que realmente la sociedad avance y se rompan las cadenas o las trampas de pobreza, es importante que los chicos tengan igualdad de oportunidades en términos de aprendizaje. El tercero tiene que ver con aumentar las capacidades de la comunidad educativa para que sea la comunidad la que incida en las transformaciones. Es decir, que en un primer momento nos vayamos con esa gran movilización social a las escuelas, pero que ahí se generen esas capacidades instaladas para que sea la comunidad la que comience a gestionar en una segunda etapa los cambios que la sociedad necesita, particularmente en esas zonas claves. El cuarto, ahí me están escuchando, ahí... Sí, perfectamente, sí. Ah, bueno. Sí, muy bien, muy bien. Me abrieron aquí una alerta, pero gracias. Era solo para saber si estaban ahí poniendo cuidado. El cuarto, fortalecer los vínculos... Es como esto de la virtualidad, uno no sabe si las personas están ahí o no, casi como una tabla win, están ahí. El cuarto es fortalecer los vínculos entre las escuelas y otros actores de la comunidad, y aquí es donde viene la potencia también del voluntariado, y es que, por supuesto que son los voluntarios los que van a ir a las escuelas, por supuesto que son los que van a ser unos movilizadores importantes, pero detrás de los voluntarios hay, digamos, un grupo de personas importantes, que son ustedes, los supervisores de práctica, los coordinadores de práctica. Alguien está levantando la mano, Javier Maturá. Sí, qué pena, buenos días. ¿Me escuchan? Sí, sí, lo escuchamos. ¿Pasa que hay una compañera acá de Quibdó que nos está escuchando? No sé qué esté pasando. Debe ser de la comunicación de él, porque todos los demás escuchan perfectamente. ¿Quién no puede escuchar? Ya le voy a pedir al equipo de comunicaciones que por el interno comiencen a conectarse con la persona. ¿Nos puede decir, por favor, Javier, quién no puede escuchar? Le diz Catarina Córdoba Nazareno. Catalina, entonces ya le pedimos al equipo que se conecte por el interno con él y comiencen a gestionar la posibilidad de que puedan arreglar. Puede ser un tema de la configuración del equipo de él o algo así. Entonces ya le estamos pidiendo al equipo que se conecte. Sí, señor. Gracias. Bien, entonces estaba diciendo que este cuarto punto tiene, y es donde como, a diferencia de otros programas que llegan a trabajar con las escuelas, el programa Vive la Escuela trae detrás de los voluntarios un grupo de gente, un grupo de profesionales, un grupo de, un equipo muy importante, que son ustedes los supervisores, los coordinadores de práctica, los mentores, que básicamente van a reforzar esta idea de hacer una apuesta de choque en esas instituciones educativas. Nosotros vamos a ir particularmente a escuelas de primaria y hasta grado sexto, porque ahí es donde más necesitamos una apuesta de transformación importante y donde más hemos visto que se requiere una intervención potente. Entonces, por eso, el cuarto punto es ese vínculo entre la escuela y otros actores. Qué bonito que dentro de tres o cuatro años las universidades todavía sigan vinculadas con las escuelas. Y el quinto punto, y no menor, no por ser el último, el menos importante, desarrollar capacidades en los voluntarios. Eso tiene que ver mucho con todos estos elementos que se incorporan o que se desarrollan en los voluntarios a través del trabajo en terreno y a través del aprendizaje en servicio. Entonces, esos son nuestros objetivos grandes, muy filosóficos, aterrizados en cinco objetivos muy concretos y específicos que nos permiten dar cuenta de cómo pensamos que este programa resuelve en gran medida la problemática que tenemos en el país, particularmente en las zonas más vulnerables. El voluntariado tiene evidencia en tres aspectos. En el tema del voluntariado, sí, que básicamente lo que nos dice es que los voluntarios se integran con las comunidades. Hay un vínculo entre las comunidades y las universidades y aumenta, y lo que dice la literatura, es que aumentan las aspiraciones de todos los estudiantes, aumentan las aspiraciones en términos de las proyecciones que tienen los estudiantes de las escuelas, permite que los estudiantes de las escuelas cambien sus expectativas, aumentan la probabilidad de que terminen sus estudios y vayan a la universidad. Es decir, tiene unas implicaciones para los estudiantes de las escuelas, pero también tiene unas, digamos, bondades para los voluntarios. Aumenta el tema de la autoconfianza, el enganche con la comunidad. Entonces, el voluntariado tiene, digamos, de alguna manera, evidencia en doble vía sobre los efectos positivos. Y creemos, en esa vía, y también como ustedes van a ser los supervisores de la práctica, los coordinadores y los mentores, aquí se van a desprender muchas posibles investigaciones. ¿Qué efecto tiene el voluntariado en el marco de la práctica? ¿Qué efecto tiene el voluntariado en términos de la persistencia? No es un trabajo. Claro, los chicos van a recibir una ayuda para que haya un sostenimiento, pero no es un trabajo, no es un contrato laboral. La idea detrás es que las personas toman la decisión en el voluntariado de aportar su tiempo, su pasión, sus energías para transformar una realidad. Y eso hace que el voluntariado tenga una conmutación diferente. Entonces, ahí se abre una mina de posibles investigaciones que seguramente ustedes van a tener la posibilidad de explorar. El otro, digamos, conjunto de evidencia tiene que ver con el aprendizaje en servicio. Es la gente de servicio lo que nos dice que es toda una literatura como las personas aprenden en el terreno. No es lo mismo aprender ingeniería o economía en la universidad que aprenderlo en la práctica. Y lo mismo ocurre con nuestra profesión. No es lo mismo aprender pedagogía y aprender las teorías de Vygotsky, Freire, Piaget, Brunner, etc. Pero eso es una cosa. Pero otra cosa es ponerlo al servicio, estar en las aulas. Entonces, genera confianza interpersonal, hay tolerancia y empatía. Se generan en todo caso muchas habilidades en términos socioemocionales, pero también se generan todas las habilidades en términos de lo que necesitan los futuros profesionales. Entonces, el aprendizaje en servicio tiene una literatura un poco más enfocada hacia los beneficios de las personas que están haciendo esa labor. Y el aprendizaje dialógico, que es como el core de esta formación, y es donde se va a profundizar. Yo ahí no quisiera profundizar tanto, sino simplemente decir que me emociona que ustedes estén conectados porque aquí se va, digamos, a hablar de estas evidencias científicas. Claro, eso ya va a comenzar a generar ruido entre todos nosotros, los que hemos estado en la academia. ¿Qué significa evidencias científicas en educación? ¿Qué significan evidencias científicas en lo pedagógico? Y ahí yo quisiera resaltar algunos puntos. Y es nosotros, y solo para ponerlo en perspectiva, yo soy licenciado en matemáticas, soy matemático, tengo una maestría en matemáticas, mi doctorado hace en economía. Y cuando uno ve, digamos, esa relación entre ciencia y cómo, pero ciencia en los diferentes aspectos, no solamente las ciencias que podríamos llamar entre comillas duras, la estadística que genera y aporta evidencia, sino también desde la línea de lo cualitativo, desde esos análisis cualitativos que se pueden hacer. Todo eso, de alguna manera, confluye en lo que podemos llamar evidencia científica, que no es otra cosa, que es evidencia que se produce con un rigor, con una metodología independiente, si es cuantitativa, cualitativa o mixta, que se produce a los ojos de la comunidad, de los científicos sociales, con un rigor tal que permite decir que hay evidencia de qué está pasando en los salones de clase. Eso para decir que el aprendizaje dialógico, que no es otra cosa más que el resultado del análisis de evidencia científica, que nos dicen que a través de ciertas acciones, actuaciones, de ciertas intervenciones pedagógicas, podemos aumentar el aprendizaje de los chicos, de los niños y niñas, pero también cambiar un poco la estructura jerárquica de las escuelas. En suma, uno podría decir que se encuentra gran evidencia que a partir del diálogo igualitario, la inteligencia cultural y otros principios, podemos mejorar los aprendizajes de la escuela y aumenta las interacciones de calidad de los chicos y aumenta la interacción de las comunidades en las escuelas. Pero esto, nuevamente, este es el poco, el centro, entonces no voy a ahondar mucho en esto yo, prefiero que lo hagan mis colegas y también darle la bienvenida a mis colegas, aprovecho para la bienvenida a mis colegas de la Universidad del Valle, de la Universidad de Barcelona, de la Universidad de Houston y otras universidades que están trabajando en este proyecto y que nos colaboran con el diseño de todo el modelo pedagógico. Yo no voy a ahondar en eso, voy a pasar de largo este modelo pedagógico que tiene los principios, como les decía, que tiene unas actuaciones educativas de éxito y que cada actuación educativa de éxito tiene, digamos, un asidero en términos de evidencia, tanto cualitativa como cuantitativa de cómo funciona. Entonces, voy a pasar por encima de estos puntos para irme a el punto del voluntariado, solo para que lo tengamos como presente. Entonces, aquí vamos a tener un voluntariado que es presencial, que es de tiempo completo, que está, digamos, de alguna manera en el resorte o trabajando de manera conjunta con los practicantes y pasantes voluntarios de las universidades y escuelas normales superiores, que también estamos gratamente sorprendidos de la acogida que ha tenido dentro de las escuelas normales superiores, y solamente para agradecerles también a nuestros colegas de las normales, porque en las reuniones previas que hicimos el año pasado, las escuelas normales habían dicho la dificultad que tenían para arrancar el primer semestre, pero ya cerca de 30 escuelas normales están, digamos, entrando en el programa y eso nos tiene, pues, muy felices. Entonces, tenemos por este lado varios tipos de intervenciones, las intervenciones que aquí nos están convocando hoy son las de los licenciados o los de programas de formación complementaria, que está enfocado en lo pedagógico, particularmente en los temas pedagógicos. Vamos a tener unas intervenciones de programas de psicología, psicopedagogía, trabajo social, que van a estar enfocados en el bienestar socioemocional de los estudiantes, un poco más a nivel general de la institución, y estos dos tipos de prácticas van a estar instaladas en las instituciones educativas. Y va a haber otra práctica que está más del lado de la administración pública, que tiene que ver con personas que han estudiado administración, economía, etcétera, y con un foco en la administración pública, que ahí estamos haciendo un trabajo con la salud muy fuerte, que nos está colaborando aquí Alejandro Vaquero con ese tema importante. Y ahí ellos van a estar más enfocados en las secretarías de educación, un poco para ayudar a apoyar a las secretarías de educación en un tema administrativo. Y estas vamos a tener, por el lado de lo pedagógico, va a haber, y es lo que queremos poner foco, del 100% del tiempo de los chicos de licenciaturas o programas de formación complementaria, el 70% va a estar enfocado en las prácticas convencionales que hacemos todos. Yo fui supervisor de prácticas de las licenciaturas, y uno sabe que hay que hacer preparación de clase, el tema de coordinar, incluso en la experiencia que yo tuve, los poníamos a los chicos a que fueran a las reuniones de área para que interactuaran con los profes y vivieran, que es estar en una reunión de área, una reunión de planeación, etcétera. Entonces, el 70% del tiempo va a estar dedicado a las prácticas que convencionalmente los programas que ustedes manejan, que ustedes lideran, tienen. Y un 30% del tiempo va a estar dedicado a tres actuaciones que tienen que ver con el modelo de aprendizaje ideológico. Nos gustaría que pudiéramos, con el tiempo, filtrar, incluir, permear todo el tema de las prácticas también con el modelo de aprendizaje ideológico, pero pues eso es libertad de cada universidad. Pero este 30%, digamos, y hace parte un poco de la formación de estos días, es para que ustedes vean las bondades que tienen estas actuaciones. Y lo digo porque lo he vivido por más de cinco años, en los cuales he trabajado con, cuando estaba en la Facultad de Educación de la Universidad de los Andes, trabajamos con escuelas rurales de Cundinamarca y escuelas, digamos, muy complejas de las cruces en Bogotá. Entonces, grupos interactivos, texturas ideológicas, literarias, y extensión del tiempo de aprendizaje, sumado a la interacción de las comunidades en los procesos pedagógicos, son las tres que queremos implementar, y es, digamos, como el foco de la reunión de hoy. Los mentores, pero estamos hablando un poco de eso, también van a estar trabajando para que podamos aterrizar estas actuaciones educativas en la mejor forma posible. Y en el tema del bienestar socioemocional, pues va a ser más apoyo psicosocial, que tenemos toda una batería de primeros auxilios. Digamos, no es que los chicos se vayan a convertir en expertos o psicólogos o psicopedagogos o trabajadores sociales, sino que tener unas herramientas básicas para poder tomar acción en algunos eventos que pueden ocurrir en las expertos. Son una batería de primeros auxilios. Y de primeros auxilios socioemocionales. Y en términos administrativos, el proceso de gestión en la Secretaría de Educación. Listo. Cierro con esta última diapositiva para pasar a lo grueso que es nuestra formación, pero que no quería que esto quedara en el aire porque me parece muy importante en términos del esquema de cómo funciona el programa, que es muy descentralizado porque queremos que cada institución mantenga sus competencias. Y eso es muy importante en este programa. Entonces, lo primero es los actores. Tenemos el Ministerio de Educación Nacional, tenemos las universidades y las escuelas superiores, tenemos las escuelas a donde van a ir los chicos y tenemos el ICETEX. Son como las instituciones. Y tenemos las personas, que son los voluntarios, los mentores y los supervisores de práctica. ¿Cómo interactuamos o cómo interactúan ellos? Entonces, en primer lugar, están los supervisores de práctica que están en las universidades, tienen un vínculo directo con los voluntarios porque son sus estudiantes. Entonces, van a ser la misma labor que hacen siempre, las reuniones o semanales o quincenales sobre cómo va avanzando la práctica. Eso no cambia. Esa interacción sigue manteniendo. Los voluntarios tienen una relación con la universidad porque están matriculados. Eso tampoco cambia, eso sigue manteniéndose. Entonces, esa relación sigue igual. Como lo hemos acordado, los voluntarios van a tener que tener todos los requisitos para estar en las prácticas o pasantías como lo determina la universidad. Algunas universidades lo hacen a través de las prácticas pedagógicas. Otras universidades lo hacen a través de una pasantía o de una práctica convencional. Ahí tienen que... Cada universidad tiene, digamos, la libertad de hacerlo, pero todas tienen que, al final del día, garantizar la ARL y que los chicos estén inscritos a una EPS. Entonces, es como un poco... Como ese relacionamiento. El otro relacionamiento tiene que ver con los chicos y el ministerio. Este relacionamiento se da a través del ICTEX. Entonces, el ICTEX va a tenerlos... Va a recibir la información de los chicos para que... Va a validarla, que la cédula sea, de que el número de cuenta o NECI o cualquier instrumento financiero que utilicen esté, digamos, validado. Y el ministerio va a aportar los recursos al ICTEX para que el ICTEX haga la dispersión de los recursos y los chicos tengan sus recursos mensuales para su sostenimiento. Aquí en el mapa nos hace falta un actor importante y es quien da los recursos para la... para el desplazamiento. Entonces, va a estar la OIE que nos va a ayudar con los recursos para el desplazamiento. Falta ponerlo en el... Supongo una discusión que tuvimos hace poco y por eso no está aquí, pero ya lo logramos resolver para que no sea el ICTEX el que pague todo, sino el ICTEX paga la mensualidad y la OIE paga el desplazamiento, que va a ser un subsidio, digamos. Entonces, y va a ser muy sencillo para que los chicos no tengan complicaciones con ese tema. Lo que sigue, la siguiente relación, es entre los mentores y los voluntarios a través de las universidades y directamente con los voluntarios. Entonces, ¿cómo funcionan? Los mentores son profesores de escuela que tienen doctorado, profesores del sector oficial que tienen doctorado. Hoy invitamos a algunos que se han inscrito, todavía no los hemos elegido y esos mentores van a tener una comisión para una estancia postdoctoral en las universidades y a través de esa estancia postdoctoral ellos van a tener el tiempo completo suficiente para trabajar tanto con la universidad como con los voluntarios. Esta es una oportunidad de investigación importante y ya tenemos inscripción de los mentores que se cierra el 3 de marzo. Se cierra el 3 de marzo y bueno, ahí tenemos, sabemos que ninguna de los que ya se han inscrito pues los hemos invitado hoy para que estén participando. Entonces, los mentores van a ser también clases porque nos van a permitir trabajo articulado con los supervisores o coordinadores de práctica. Entonces, ahí va a haber un equipo detrás de los voluntarios muy fuerte. y tenemos, por supuesto, el relacionamiento de las universidades con las escuelas que es vía voluntarios pero, y aquí es una invitación, a que las universidades con las escuelas incluso puedan comenzar a hacer unas conversaciones interesantes en términos de investigación, en términos de acompañamiento, en términos de desarrollo para los profesores, que es algo que queremos que se detone dentro de este proyecto. Ese es nuestro esquema, por supuesto, tenemos aliados muy importantes que están, digamos, apoyándonos que son, por ejemplo, las Secretarías de Educación, Ascopade ha sido un actor súper importante y quiero agradecer de manera pública por su trabajo en este tema, lo mismo que a Soler, que nos ha apoyado en las convocatorias, en la difusión y, pues, bueno, a veces quedan invisibles porque ellos en la tarea pero a veces no hay que resaltar ese trabajo. Eso para decirles que este es nuestro esquema muy descentralizado como ustedes ven donde lo que hacemos es no romper las competencias de cada entidad sino lo que hacemos es hacer un modelo que permita potenciar cada una de estas labores. Eso sería como mi introducción, Nata, un poco larga pero creo que eso nos permite como tener una visión de lo que queremos hacer en estos años de trabajo en este programa Viva la Escuela. Y dicho esto le doy la palabra a Nata Porta. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias al señor Viceministro de Educación Preescolar Básica y Media por esta presentación. Muchas gracias también a todas las personas que se han conectado puntualmente para este espacio. Estamos muy emocionados de haber arrancado con estas primeras sesiones de formación virtual en aprendizaje dialógico. Entonces, para continuar yo voy a compartirles un poco la agenda general que vamos a tener en estos tres días hoy, mañana, miércoles y el jueves. Les voy a compartir por aquí la agenda para que la tengan como a la mano y cómo vamos a estar digamos operando en estos días de formación virtual. Entonces, hoy ya arrancamos con la presentación del programa. Vamos a tener ahora ya en unos minutos el trabajo, la presentación, la conferencia sobre aprendizaje dialógico y sus siete principios. Ya vamos a contarles cada una de las personas que van a estar a cargo de estos espacios. Esto es de ocho y media, bueno, ya de ocho y cuarenta será hasta las diez y media de la mañana de hoy. Ahí vamos a hacer una pausa, todos los días vamos a tener una pausa entre diez y media y once de la mañana y nos volvemos a encontrar a las once, de once a una. En el caso de hoy, en el día de hoy, lo que va a pasar de once a una es que vamos a tener una conferencia sobre la investigación included y vamos a tener una introducción a las actuaciones educativas de éxito. Mañana miércoles las dos actuaciones de éxito que vamos a abordar en las mismas franjas horarias van a ser tertulias literarias dialógicas y grupos interactivos y el día jueves de marzo, el jueves dos de marzo, perdón, de ocho a diez y media vamos a tener, vamos a abordar la extensión del tiempo de aprendizaje y luego de once a una vamos a tener un conversatorio con escuelas colombianas que han venido implementando actuaciones educativas de éxito. Entonces, eso quería contarles, igual ahora podemos compartir aquí en el chat la agenda para que la tengan muy a la mano. Adicionalmente, yo quiero comentarles que en estos espacios de esta semana vamos a tener, pues por supuesto, la participación de investigadores de la comunidad de investigación en excelencia para todos CREA, ya les voy a contar un poquito de esta comunidad de investigación y también del grupo de investigación INCIDE de la Universidad del Valle. Entonces, voy a hacer la introducción a estos dos grupos de investigación y los dejaría entonces con el acompañamiento de los profesores que van a estar a cargo de esta jornada. Bueno, CREA, la comunidad de investigación en excelencia para todos, surgió en la Universidad de Barcelona en 1991 como un centro de investigación con el objetivo de generar una investigación científica capaz de identificar teorías y prácticas superadoras de desigualdades y también de formar profesionales de la máxima excelencia docente e investigadora provenientes de diferentes etnias, géneros, edades y clases sociales. En el año 2015 tomaron la decisión de transformarse pasando de ser un centro de investigación a una comunidad de investigación que está compuesta por miembros de grupos de investigación y personas investigadoras de una creciente diversidad de disciplinas y países. En ese sentido CREA entonces apuestan por una sociedad cambiante y trabajan arduamente por la excelencia científica y humana al alcance de todos y todas. Entonces sea este momento también para agradecer el invaluable apoyo que nos han dado la profesora Rosa Valls el profesor Ramón Flecha y todo el grupo inmenso de investigadores e investigadoras inscritos en CREA con todas las investigaciones que han hecho sobre aprendizaje dialógico que como ya lo dijo el señor viceministro pues va a ser como el tema central de nuestra formación en estos días. Por su parte el grupo INCIDE es un grupo de investigación en el campo interdisciplinario de educación está instalado digamos en la Universidad del Valle aquí en Cali Colombia este grupo estudia en profundidad las problemáticas actuales de la educación y la sociedad desde una perspectiva interdisciplinaria con el fin de generar conocimientos y metodologías de trabajo que permitan el fortalecimiento conceptual de los profesionales del campo de la educación especialmente en sus interacciones con tópicos como la inclusión educativa la convivencia social la equidad de género la participación comunitaria el deporte la educación física y la recreación entre otros objetos de estudio del grupo este grupo fue creado en el año 2009 y fue reconfigurado en el 2018 en la última medición de MinCiencias fue calificado como grupo B actualmente cuenta con dos semilleros de investigación conformados por estudiantes de los programas de licenciatura de la Universidad del Valle ha liderado y coordinado el desarrollo de dos cohortes del diplomado en comunidades de aprendizaje en alianza con el Instituto Natura y Fundación Empresarios por la Educación donde entonces en cada uno de los espacios de formación también bueno antes de seguir con eso agradecerles muchísimo al equipo de maestros y maestras del grupo Incide de la Universidad del Valle por el apoyo también por el respaldo y porque han estado muy interesados en la formación en aprendizaje dialógico como lo mencioné hace un momento ellos lideraron un diplomado que se hizo sobre las bases de las teorías y prácticas del aprendizaje dialógico en el año 2020 y 2021 y entonces en cada espacio virtual nos va a acompañar un investigador o investigadora de CREA y va a moderar ese espacio un profesor de grupo Incide de la Universidad del Valle y nos parece que va a ser bien enriquecedor ese diálogo entonces para este primer espacio que vamos a tener sobre el aprendizaje dialógico y sus siete principios nos va a acompañar ya vamos a presentar a la doctora Rosely Rodríguez de Melo desde CREA yo les voy a presentar a quien va a moderar el espacio que es el profesor Harold Manzano Sánchez si quiere profesor Harold activar su cámara él es licenciado en educación física y salud magíster en educación y doctor en ciencias de la recreación parques y turismo es profesor asistente de la facultad de educación y pedagogía de la Universidad del Valle es investigador junior de Min Ciencias con intereses en el campo de la recreación como proceso educativo las aspiraciones universitarias de estudiantes de educación media y la cualificación pedagógica de los profesores universitarios en los últimos años el profesor Harold ha sido parte del grupo Univalle Men en la realización de acompañamientos a instituciones de educación superior en el fortalecimiento de sus sistemas internos de calidad entonces les dejamos con el profesor Harold y él nos va a presentar a la profesora Rosely Rodríguez de Melo Muchas gracias ¿Ustedes escuchan? Profe disculpe no no se está escuchando Muy buenos días ¿mejoró la comunicación? ¿Ya? ¿Sí? Bueno de nuevo muy buenos días a todas las personas que se encuentran acompañándonos en este nuevo proyecto tan interesante y tan necesario para nuestro país especialmente para las comunidades rurales como lo dijo Natalia yo soy Harold Manzano Sánchez de la Universidad del Valle y tengo el gusto en la mañana de hoy de presentar a la doctora Rosely Rodríguez de Melo la doctora Rosely es profesora de la Universidad Federal de San Carlos en Brasil desde 1992 es doctora en educación su primera investigación la realizó a nivel postdoctoral entre el 2001 y 2002 con la comunidad de investigación de excelencia para todos CREA en la Universidad de Barcelona en España a su regreso a Brasil fundó el núcleo de investigación y acción socioeducativa y siendo responsable allí de la coordinación de este centro ella tuvo la oportunidad de trasladar a Brasil todo el tema de la transformación de las escuelas en comunidades de aprendizaje y tertulias literarias dialógicas coordina y participa en investigaciones a nivel nacional e internacional en este tema ha publicado decenas de artículos en revistas nacionales e internacionales y en la parte de la extensión universitaria desde el año 2002 coordina e integra equipos para capacitar escuelas y redes de enseñanza en Brasil y en otros países de América Latina específicamente en el tema de actuaciones educativas de éxito en comunidades de aprendizaje y en la prevención de violencia de género doctora Rosely Rodríguez de Melo gracias por acompañarlos en la mañana de hoy y tiene usted la palabra hola buenos días a todos y a todas muchas gracias Herod y Natalia un gusto estar aquí con vosotros y bueno mi castellano va como que variar un poco entre Latinoamérica y España me disculpen por favor porque bueno el chip me cuesta un poco a cambiarlo y bueno un gusto estar aquí porque como Harold ha comentado yo en 2001 me fui a CREA para conocer no sabía mucho qué era pero yo supervisionaba estadios curriculares de formación de profesorado y estaba muy insatisfecha con que podía yo impartir a estos estudiantes a futuros profesores y profesoras y bueno y estaba como me sintiendo muy fracasada para formar gente que pudiera enfrentarse con el cotidiano y todos los desafíos de transformación social por la educación entonces en CREA me bueno me encontré con comunidades de aprendizaje con las actuaciones educativas de éxito y con tertulias literarias dialógicas y desde entonces he vuelto a Brasil y con el sueño de que todas las escuelas fueran comunidades de aprendizaje entonces es un placer estar aquí porque bueno entre todos y todas aquí estamos como consolidando un sueño que es de muchísima gente pero también era mío y en 2001 solo yo volvía a América Latina con este sueño y hoy es un sueño muy compartido entre mucha gente ¿no? entonces muchas gracias hoy voy bueno actualmente integro a CREA en esta red internacional ¿no? y seré responsable por compartir con vosotros y vosotras lo que son los principios y toda la parte teórica que fundamenta el aprendizaje dialógico bueno voy a compartir aquí pantalla y pregunto si está bien si la si la está si profesora si la estamos viendo sería bueno si la puede poner en en modo presentación si bueno voy intentarlo así porque para mí aparece como presentación pero no sé para ustedes no no profesora todavía no a ver creo que tendré que subirlo como en la parte en la parte inferior derecha hay como una pantallita si la he puesto ahí pero creo que hay algún problema de conexión con entro de otra manera un momento por bueno creo que no me dejará pregunto si se puede ver bien así si si se ve bueno entonces me muevo por aquí porque para no tardar demasiado está bien si profesora está bien muchas gracias bueno lo que voy a presentar aquí no son los principios del aprendizaje dialógico sus bases y un poco voy a mencionar su conexión con actuaciones educativas de éxito pero no me voy a dedicar a ellas no porque mis compañeras y compañeros de CREA también se van a dedicar a eso no bueno entonces que es importante entendernos sobre el contexto actual y la necesidad del aprendizaje dialógico como un planteamiento que da respuestas a cosas que otros planteamientos ya no pueden darle o por deficiencia teórica o por cambio contextual entonces pasamos de la sociedad industrial hasta los 70 60 que era una sociedad donde la información no era todavía el centro de toda la movida social productiva interactiva a un contexto de sociedad de la información a donde el conocimiento científico está en el centro de la producción en todos los países industrial pero también rural de servicios etcétera no pasamos de un tipo de interacción en el trabajo en el mundo profesional pero también institucional como escuelas no de relaciones uno a uno a donde cada persona tenía que desarrollar su papel específico individual y sin meterse con la vida del otro a un momento en que en este otro contexto en el contexto de la sociedad de la información las interacciones el diálogo son el centro de la fomentación de conocimiento de acciones de creatividad entonces en este mundo social y cultural amplio también nos encontramos nosotros y nosotras y también se encuentran los niños las niñas la juventud y por lo tanto nuestro aprendizaje hoy depende mucho más del contexto de interacciones do que de acciones individuales para moverse en el mundo o con el conocimiento en este contexto actual autores y autoras contribuyen a comprenderlo Castells habla de la sociedad en red donde el conocimiento está en el centro de la vida pero no cualquier conocimiento la habilidad principal que tenemos que desarrollar es la selección y el uso crítico de la información en red y bueno todo el tema de fake news nos pone en el corazón de este debate de que tenemos que fortalecer y ampliar mucho la democratización de acceso a conocimiento científico a toda la ciudadanía otro otro elemento que nos ayuda mucho a comprender el contexto actual es el concepto de giro dialógico que Fletcher Gómez y Pucci Verte presentaron en el libro en 2001 y que se pone y se profundiza todavía la comprensión y que es que el giro dialógico nos pone a nosotros y a todas las personas en el mundo cada persona no quiere más simplemente seguir a una norma o a un orden dado por otra persona no se quiere entender y no se quiere ser forzado a simplemente cumplir una norma no eso también ha gerado lo que en la sociedad el aprendizaje dialógico en la sociedad de la información con los colegas de CREA la crisis de las autoridades tradicionales entonces si antes en la sociedad industrial las hierarquías eran cobradas y eran al mismo tiempo seguidas por el hecho de una persona estar en determinado puesto de la hierarquía en las instituciones o en la familia hoy día hay una crisis de estas autoridades tradicionales entonces en las escuelas por ejemplo no es el hecho de una persona ser un profesor o una profesora que será como que acompañado o admirado por los estudiantes pelo simple hecho de ser un profesor o profesora pero esta persona en interacción va a como que conquistar y desarrollar su autoridad porque habla porque escucha porque dialoga porque argumenta y es una sociedad que es reflexiva y tenemos ahí a Beck como el teórico de bases de la sociedad reflexiva entonces hoy día cada persona tiene de pensar y decidir cada acción que va a hacer si antes en la sociedad industrial teníamos como que biografías autodeterminadas entonces las personas podían decidir poco sobre su vida y esto estaba mal pero esto también le daba como que una licencia para no pensar mucho en qué iba a hacer hoy día en la sociedad reflexiva cada persona tiene que pensar mucho cada acción y sus consecuencias para su propia vida y de las otras personas y otro elemento del contexto actual es la individuación y la necesidad de pertenecer a redes a lo mismo tiempo esto es Giddings bueno entonces en ese contexto nuestra subjetivación es decir así no es un subjetivo más es un intersubjetivo y esto la teoría del aprendizaje dialógico nos va a dar elementos para poder movernos profesionalmente y personalmente en el mundo bueno aquí tenemos como que un mapa una planta con todo el desenho de una escuela cuando cambia en comunidad de aprendizaje se transforma entonces tenemos los principios del aprendizaje dialógico los siete principios sobre los cuales hablaremos ahora y el proceso de transformación que son las prefaces y las fases de transformación mismas y las actuaciones educativas de éxito y lo que veo es que ustedes van a dedicarse principalmente a grupos interativos tertulias dialógicas y extensión del tiempo de estudio bueno que es entonces el aprendizaje dialógico entonces en este contexto actual las interacciones y el diálogo son la clave del aprendizaje la transmisión uno a uno ha perdido fuerza en los procesos de aprendizaje y en la sociedad de la información el aprendizaje depende cada vez más de la correlación de las interacciones que los niños y niñas y jóvenes tienen con todas las personas de su entorno en la multiplicidad de espacios de aprendizaje y desarrollo y en este punto es importante ubicar todo el voluntariado como el señor ministro ya mencionaba antes de mi habla la presencia del voluntariado es clave adentro del aprendizaje dialógico de las comunidades de aprendizaje y también de las actuaciones educativas de éxito y es clave porque porque ayuda a hacer esta conexión esta correlación de las interacciones de todas las interacciones que niños niñas y jóvenes tienen en la escuela bueno si vamos al libro aprendizaje dialógico en la sociedad de la información tenemos ahí en la página 167 la definición el aprendizaje ideológico se produce en diálogos que son igualitarios no cualquier diálogo interacciones en las que se reconoce la inteligencia cultural de todas las personas y que están orientadas a la transformación de los niveles previos de conocimiento y del contexto sociocultural para avanzar hasta el éxito de todos y todas esto es importante para superar los discursos en Latinoamérica sobre psicología que como que pregan ahí el estudiante en su punto de partida y no le deja aprender ni moverse ni transformarse ni transformar a su condición de aprendizaje entonces el aprendizaje ideológico bueno cuestiona este tipo de visión y aporta instrumentos para que apoyemos al alumnado a avanzar todo el alumnado además el aprendizaje ideológico se produce interacciones que aumentan el aprendizaje instrumental favorecen la creación de sentido personal y social y están guiadas por principios solidarios en las que la igualdad y la diferencia son valores compatibles y mutuamente enriquecedores también aquí un punto importante para destacar subrayar en Latinoamérica de que no podemos oponer lo que es la excelencia con las identidades entonces igualdad de diferencias supone todo a la vez y hablaremos en profundidad sobre eso adelante bueno ¿cuáles son las bases del aprendizaje ideológico aquí? los principales principales autores pero son algunos porque hay muchísimos otros también y quien pudiera acompañar ahí en aprendizaje ideológico en sociedad de la información lo podrá ver directamente entonces Habermas con la teoría de la acción comunicativa Freire con toda su aportación Vygotsky con toda su aportación Gordon Wells con su aportación sobre indagación dialógica George Midis sobre su aportación sobre cómo una persona se constituye en relación con su sociedad Brunner también cómo la educación es la puerta para la cultura y Chomsky o Amartya Sen con desarrollo y libertad entonces estos son algunos de los autores que están en las bases de la formulación de los siete principios del aprendizaje dialógico bueno entonces aquí hecho este panorama más general vamos directamente a los siete principios del aprendizaje dialógico entonces un poco retomando ahí diálogo igualitario inteligencia cultural transformación dimensión instrumental solidaridad creación de sentido igualdad de diferencias entonces pasamos primero ¿no? a que es diálogo igualitario ¿no? entonces en el aprendizaje dialógico en la sociedad de información tenemos ahí la definición el diálogo es igualitario cuando se consideran las diferentes aportaciones en función de la validez de sus argumentos en lugar de ser valoradas por las posiciones de poder de quienes las realizan ¿no? esto parece muy simple es simple de hacerlo pero tenemos que cambiar ¿no? el chip que nos conecta por ejemplo como profesionales o profesorado ¿no? entonces nuestros argumentos los argumentos de los familiares los argumentos de los chicos y chicas los argumentos del voluntariado en aprendizaje dialógico no se dan en diálogo igualitario o sea mirando al argumento y al objetivo del diálogo que está siendo establecido entonces el mejor argumento es y es la mejor mejor solución a decir así y no quién lo está presentando ¿no? y esto en la fundamentación del diálogo igualitario Freire nos aporta que todas las personas enseñan y aprenden ¿no? esto Freire trae en toda su obra ¿no? y también aquí destacamos los educadores verdaderamente democráticos no están dialogantes son dialogantes entonces nos entregamos como profesorado como educadores y educadoras a ejercitar este ser dialogante que podemos ser y que seremos si así bueno deseamos ¿no? otro autor que nos ayuda mucho en la fundamentación es Habermas con la teoría de acción comunicativa y aquí tres puntos que nos ayudan mucho directamente primero todas las personas tienen capacidades de lenguaje y acción y eso torna posible que todas las personas sean capaces de diálogo y de diálogo igualitario ¿no? dos punto dos todas las personas son capaces de argumentar expresar ideas pensamientos y se comunicar ¿no? y tres trabajarmos en base a las pretensiones de validad ¿no? ¿qué es esto? la validad del argumento que las personas están presentando y no frente a pretensiones de poder de quien habla ¿no? el poder de quien habla cuál es su título cuál es su sitio de poder ahí no es esto es por pretensión de validad y así en cada interlocución a partir de aprendizaje dialógico si pensamos mucho en esta pretensión de validad sí y es muy posible de establecernos un diálogo igualitario y aquí un ejemplo ¿no? de diálogo igualitario una interlocución entre el propio Habermas y Cello una mujer trabajadora ¿no? participante de tertulias literarias dialógicas en Barcelona y que estaba ahí asistiendo una ponencia de Habermas y que al final bueno señala la mano porque tiene ahí un argumento a hacer y al hacer el argumento de las mujeres trabajadoras que los derechos humanos necesitaban incorporar más a las mujeres trabajadoras ¿no? de limpieza principalmente ¿no? y le hace una pregunta a Habermas todo el auditorio se ríe porque es un auditorio académico y por tanto hace una acción no por valedad pero una acción de poder ¿no? entonces Habermas en la traducción dice al tradutor por favor a traducirme a traducirme porque no le había traducido entonces cuando el señor le traduce a Habermas él comenta es una pregunta brillante y crítica entonces esto bueno hace con que el auditorio ya no se ría pero sí que escuche al argumento de cello ¿no? esto es un diálogo con base en la pretensión de validad y no de poder ¿no? otro ejemplo de diálogo igualitario ¿no? entonces en el proceso de transformación de una escuela en comunidades de aprendizaje ¿no? el momento del sueño es el momento del reconocimiento de que todas las personas soñan con una escuela y quieren una escuela mejor la desean para sus hijos y hijas para sí como comunidad ¿no? entonces en este momento todas las voces se ponen y son escuchadas igualmente escuchadas ¿no? después en la organización de estos sueños en las comisiones mixtas de trabajo ¿no? las comisiones todo el proceso en comunidades de aprendizaje en actuaciones educativas de éxito siempre con la presencia de personas de la comunidad la presencia de los y las familiares la presencia de los y las estudiantes ¿no? en todas las actuaciones educativas de éxito y todas las interacciones como tertulias grupos interativos asembleas el diálogo igualitario es lo que está ahí presente como la manera de dialogar de las personas que están implicadas en esta transformación bueno entonces nos pasamos al segundo de los siete principios del aprendizaje dialógico ¿no? que es inteligencia cultural ¿no? entonces la inteligencia cultural engloba todas las habilidades con las que aprendemos y resolvemos problemas más allá de las exclusivamente académicas entonces tiene sus bases en muchas de las capacidades y no en los déficits entonces bueno en las universidades en las escuelas en las formaciones de profesorado por muchos y muchos años ¿no? fuimos formados y nos dedicamos a pensar en los déficits de las personas lo que las personas no saben lo que ellas no pueden lo que no hacen ¿no? en el aprendizaje dialógico con el concepto de inteligencia cultural ¿no? partimos del principio que todas las personas tenemos muchísimas capacidades y en estas capacidades que ya tenemos que tenemos que centrar que focar nuestra atención todas las personas tienen una inteligencia cultural que es la inteligencia que es desarrollada a lo largo de la vida ¿no? en todas las interacciones en todas las vivencias que esta persona tiene y que a cada nueva vivencia a cada nueva interacción continúa se desarrollando ¿no? no es una condición estanque pero una condición en proceso siempre y eso está muy bien porque al entendermos así el desarrollo de la inteligencia humana ¿no? tenemos todos y todas las personas niños y niñas juventud familiares profesorado investigadores investigadoras trabajadores todos y todas tenemos habilidades académicas pero también tenemos habilidades prácticas y también habilidades comunicativas y en el actual contexto las habilidades comunicativas incluso conectan a las académicas y a las prácticas para el desarrollo de más y más habilidades y profundizar en estas habilidades incluso ¿no? ¿de dónde viene esta fundamentación de la inteligencia cultural? bueno múltiples investigaciones socioculturales entonces si nos vamos a Chomsky ¿no? que ha hecho la revolución cognitiva ¿no? cuando plantea que tenemos todas las personas una gramática universal innata ¿no? y esto es la llamada revolución cognitiva lo que significa que todas las personas tenemos la misma condición de partida de desarrollo y que esto va a ser activado y desarrollado en las relaciones interacciones y en relación con la cultura ¿no? después Silvia Scribner y Michael Cole que trabajan respecto a contextos socioculturales de desarrollo ¿no? y se dedican mucho principalmente Silvia Scribner a describir lo que es la inteligencia práctica ¿no? y que en un artículo muy revolucionario ha hecho la correlación entre lo que son las habilidades de cabeza y las habilidades de mano y que no son desconectadas es una mente inación entonces toda actividad práctica que desarrollamos es también una actividad mental es también una actividad intelectual ¿no? después Rogoff y Levy en la misma línea ¿no? que Michael Cole y Scribner también se dedican a investigar lo que es la cognición cotidiana un ejemplo en matemáticas del supermercado las personas no académicas ¿cómo en qué se apoyan y cómo racionan ¿no? para poder resolver sus problemas cotidianos y que ahí están operaciones que llevan sus similares en el pensamiento académico ¿no? y Mou que trabaja también el concepto de fundos o acervo de conocimiento entonces que todas las personas cargan consigo un acervo de conocimiento que es el acervo de su familia de su comunidad de origen y al se relacionar ¿no? puede accionar todo este acervo de conocimiento ¿no? y Huitkens con el concepto de cognición distribuida ¿no? de que nuestra cognición está también en las otras personas con quien interactuamos ¿no? también está en los objetos que nos ayudan ¿no? un ejemplo en cuando apuntamos cosas en la agenda o cuando preguntamos a una persona ¿cómo fue mismo que eso pasó? entonces nuestra mente nuestra cognición no está solamente en la cabeza ¿no? es una inteligencia que es cultural y por lo tanto es interaccional ¿no? y bueno y si nos vamos también ¿no? a una inteligencia universal en todos los grupos culturales ¿no? y ahí este estudio de Carraer Carraer y Chiliman ¿no? sobre matemáticas también que es de los 80 son autores y autoras brasileños ¿no? que van enseñando ¿no? en su investigación como niñas y niños de la calle ¿no? desarrollan sus actividades prácticas cotidianas y por lo tanto también matemáticas cotidianas ¿no? y que ahí súper se desarrollan y dan cuenta de resolver los problemas y cuando se van a la escuela porque no sabemos hacer en la escuela todavía ¿no? la transferencia cultural de este conocimiento a conocimiento académico que es el papel ¿no? de educadores y educadoras y de todo el voluntariado que va a estar ahí en estas actuaciones educativas ¿no? como que segmentamos como si una cosa fuese la mente y otra cosa fuese la mano ¿no? bueno ejemplos de la inteligencia cultural entonces ejemplos de habilidades comunicativas del voluntariado ¿no? yo explico a las niñas y niños y ellas mismas se ayudan ¿no? mira que mi madre no sabe leer y ella también viene como voluntaria ella se sienta y ayuda a las niñas y a los niños ¿no? porque mismo que sea una persona analfabeta esta persona sabe cosas y sabe muchas cosas y al estar ahí interactuando y mediando las relaciones entre niños y niñas entre juventud ¿no? y pidiendo para que uno explique a los otros que leen conjuntamente que bueno expliquen cómo cada uno está pensando cómo se resuelve esto esta persona también aprende pero también a la vez aporta su conocimiento y sus habilidades comunicativas para apoyar el aprendizaje de los y las estudiantes ¿no? otro ejemplo ¿no? cuando los estudiantes ven que no sabemos alguna cosa nos explican o nos dicen para correr al diccionario para buscarla y así aprendemos todos ¿no? entonces cuando la persona voluntaria no sabe cómo encaminar la explicación niños y niñas explican a esa persona y al explicar ya están organizando y profundizando su conocimiento ¿no? bueno entonces pasamos entonces a la transformación ¿no? al tercero principio del aprendizaje biológico ¿no? entonces la transformación ¿no? viene viene como un contenido transformador del aprendizaje ideológico y tiene diversas implicaciones y fundamentos ¿no? son transformaciones sociales porque cuando nos implicamos con el aprendizaje ideológico con las actuaciones educativas de éxito ¿no? ya estamos haciendo una propuesta a uno mismo de cambiarse para cambiar las relaciones ¿no? entonces creer que las personas hay un micrófono abierto perdona no sé cuál el usuario anuario hay gracias bueno entonces creer que las personas y sociedades pueden cambiar y que la escuela es un agente de cambio y no de reproducción ¿no? entonces tenemos que superar esta mirada que muchas veces tenemos a la escuela que la escuela solamente reproduce las desigualdades ¿no? es un lugar un sitio una institución potente en primera línea ¿no? potente exactamente para conectar las interacciones y transformarlas para que ellas transformen este entorno que es de la propia escuela pero también los entornos de esta comunidad creer que los ideales y las altas expectativas tienen la fuerza del cambio todo proyecto educativo o social que mejoran la educación o la sociedad partió de una utopía de un sueño ¿no? entonces Paulo Freire decía oralmente ¿no? oralmente que nunca había visto un pesimista cambiar el mundo ¿no? entonces si no tenemos sueños si no tenemos utopía no transformamos ¿no? tres creer que en la transformación del entorno y no en su adaptación a él lo que produce la mejora de los aprendizajes entonces cuando nos vamos a los discursos sobre aprendizaje de las décadas anteriores o de algunos teóricos incluso racistas como Ausbel ¿no? lo que vamos encontrar es que tenemos que adaptar el contenido y el trabajo a cada estudiante a su punto de partida ¿no? bueno esto es terriblemente productor de desigualdades porque es mantener las personas en su punto de partida ¿no? en una sociedad que es muy desigual ¿no? y no en aprendizaje ideológico lo vemos como su punto de partida es solamente su punto de partida porque en conjunto en diálogo en solidariedad que es el próximo principio lo que podemos es transformar estas condiciones de aprendizaje de todos y todas estudiantes de la escuela ¿no? también del voluntariado también del profesorado en la transformación el aprendizaje ideológico está basado en autores y autoras más referenciados pela comunidad científica internacional Vygotsky y Freire ¿no? y que dicen las personas tienen capacidades de transformación personal y colectiva una educación igualitaria puede transformar la sociedad y superar las desigualdades sociales ¿no? bueno y continuamos si vamos a Freire la educación dice Freire en verdad necesita tanto de aprendizaje técnico como de sueños y utopías no solamente de sueños y utopías ¿no? también de conocimiento y aprendizaje técnico si no no sabemos transformar ¿no? el sueño igualitario compartido conduce a la transformación de la educación de toda la sociedad la orientación transformadora de nuestras acciones ayuda a superar la cultura de la guerra ¿no? entonces cuando en la escuela nos quejamos de que esto no va bien esto no ayuda la financiación no sé qué mi colega no sé qué los niños no sé qué la familia ya no tenemos por qué implicarnos en una transformación ya nos quejamos ¿no? se trata de transformar como dice Freire las dificultades en posibilidades de preguntárselos cómo podemos hacerlo ¿no? para cambiar y no de quejarnos también en transformación y ahí a Bigotsky directamente el aprendizaje y el desarrollo están vinculados al contexto sociocultural es verdad pero no para justificárselo pero para pensar bueno entonces ¿qué cambiamos de este contexto educativo directo en la escuela con las interacciones con diálogo igualitario con inteligencia cultural con solidaridad para cambiar la posibilidad del aprendizaje si transformamos las interacciones transformamos el contexto podemos favorecer aprendizajes ¿no? Bigotsky desarrolló una teoría transformadora ligada al contexto no conservadora ¿no? o de fracaso entonces ¿qué dice Bigotsky? la enseñanza transformadora es la que se dirige a la zona de desarrollo próximo no al punto de partida pero aquel que los estudiantes pueden hacer con ayuda de otras personas que todavía no es su desarrollo real pero que será su desarrollo real pero solamente lo será si estuviéramos adelante de lo que sabe el niño no en el punto que él sabe la enseñanza eficaz es la que parte parte de ahí de lo que el alumno sabe hacer por sí solo que es este desarrollo real y que propone tomarlo con la ayuda de personas más hábiles hasta metas nuevas y más altas que es el desarrollo potencial por lo tanto el objetivo de la ciudad en la obra de Bigotsky es transformar no es adaptar entonces los usos que se hacen de Bigotsky adaptador es un desvirtuamiento de su teoría no es el Bigotsky no es un falso Bigotsky bueno y indo una vez más ahí a Bigotsky tenemos un acerto directamente de su libro que dice que el aprendizaje que se orienta hacia niveles de desarrollo que ya se han alcanzado es inefectivo solo cuando el niño está interactuando con personas de su entorno y en cooperación con sus compañeros y compañeras es que puede avanzar puede ir más allá de lo que ya sabe y otra vez Freire nos dice somos seres de transformación y no de adaptación bueno las teorías dialógicas consideran que la compensación y la adaptación a la diversidad potencian a la desigualdad entonces bueno si pensamos en Latinoamérica toda teoría que nos sirve para justificar que tenemos que compensar los déficits o que tenemos o que tenemos que adaptar a la cultura y al contexto de los estudiantes son teorías que potencian las desigualdades y nosotros y nosotras y los niños y niñas estudiantes no lo merecemos eso merecemos lo mejor ¿no? entonces y hay una oposición que se hace en esos dobles discursos ¿no? que parecen que son progresistas revolucionarios pero no son son altamente conservadores ¿no? cuando se oponen el currículum de la competencia del esfuerzo al currículum de la sociabilidad y de la felicidad ¿no? entonces los currículums que oponen eso esfuerzo y competencia con contra en contra de sociabilidad y felicidad ¿no? son currículums que nos ayudan que potencian la desigualdad y después hablaremos un poco más sobre eso bueno en la transformación hay un proverbio africano se necesita toda una comunidad para criar a un niño ¿no? es esta idea comunitaria que el aprendizaje dialógico retoma aquí en los procesos del aprendizaje entonces es necesario transformar la estructura escolar ¿no? para reconocer que el profesorado solo individualmente ya no puede garantir una educación de calidad necesita una colaboración próxima de las familias otros profesionales entidades voluntariado para alegar a todo el alumnado y mejorar a la educación ¿por qué? porque el aprendizaje hoy en día ¿no? se hace mucho más por las conexiones por relaciones entre todos los aprendizajes entonces no hay como una persona profesional saber todo eso es imposible ¿no? y bueno la riqueza está en conectar con diferentes personas diferentes presencias ahí en la vida del alumnado ¿no? y la transformación ¿no? ejemplo de grupos interativos una de las actuaciones educativas de éxito que será tratada aquí en este curso no mañana creo transformando las interacciones transformando el contexto entonces en el grupo interativo cuando hay una persona voluntaria ahí ayudando en establecer el diálogo igualitario y poner a la inteligencia cultural de todos los estudiantes en conexión en relación eso se pasa de la zona de desarrollo real que es el punto de partida de cada uno de los estudiantes al nivel de desarrollo potencial entonces en este diálogo ¿no? cada uno y cada una ya se mueve en su aprendizaje ¿no? y por lo tanto el punto de partida es solamente el punto de partida no puede ser el punto de llegada ¿no? bueno otro ejemplo la lectura dialógica ¿qué es la lectura dialógica? ¿no? transformando las interacciones transformando el contexto entonces el niño solo no alcanza a leer ¿no? pero con la ayuda de alguien más experiente en este caso su mamá ¿no? que está en la biblioteca tutorada de la escuela sí que el niño alcanza a empezar a leer ¿no? entonces por lo tanto se parte en esta interacción de la zona de desarrollo real para el nivel potencial de desarrollo ¿no? y otro ejemplo ¿no? aquí en la formación de familiares transformando las interacciones transformando el contexto entonces aquí la colega de CREA Elena estaba impartiendo formación y estaba ahí organizando la formación de familiares en una escuela ¿no? para que personas que querían sacar el carnet de conducir ¿no? en estos grupos interactivos en estas interacciones cada persona se va adelantando y fortaleciendo en sus conocimientos pero también en las relaciones que se van estableciendo en la casa los niños y niñas de estos familiares también se van avanzando ¿no? y aquí está una interlocución hecha entre la madre una madre que estaba ahí en esta clase ¿no? y su niño en la casa ¿no? entonces bueno en verdad de la niña con su profesora ¿tú sabes cómo también se puede decir coche? ¿no? pregunta a la profesora porque había aprendido con su madre varias maneras de decir la palabra se referir a un coche ¿no? o tú sabes cómo también se puede decir aparcar ¿no? estacionar entonces la propia ampliación de vocabulario de conocimiento de mundo por el hecho de su madre estar ampliando su visión de mundo también en interacción con personas distintas en esta clase de formación bueno y pasamos entonces a la dimensión instrumental del aprendizaje dialogo ¿no? entonces todo eso que ha venido antes se conecta directamente con la dimensión instrumental ¿no? ¿qué es la dimensión instrumental? es la disposición para interés cada vez más interesarse cada vez más por las cosas ¿no? esto Gordon Wells dice para indagar e intentar comprender colaborando con los demás con la intención de encontrar respuestas entonces como diría Freire el aprendizaje ideológico no se trata ¿no? de una educación de la respuesta ¿no? se trata de una educación de la pregunta de la pregunta respuesta pregunta respuesta y no es uno a una las personas se preguntan entre ellas y las personas buscan las respuestas y las encuentran entre ellas ¿no? y Freire dice las personas tienen curiosidad epistemológica ¿no? nosotros y los otros seres humanos tenemos curiosidad epistemológica queremos saber la razón de ser de las cosas ¿no? entonces hay que fomentarse eso a través del diálogo igualitario bueno la dimensión instrumental del aprendizaje se centra en la adquisición de los contenidos y ferramentas esenciales que servirán de base para la concepción del resto de conocimientos y lograr una formación de calidad ¿no? los contenidos son fundamentales ¿no? las competencias básicas en la sociedad de la información ¿cuáles son? lectura lenguaje matemático competencia tecnológica idiomas ¿no? todo el alumnado necesita obtener tales competencias básicas en su periodo de escolarización para adquirir el resto de aprendizajes y por lo tanto tener libertad tener autonomía conducir su propia vida el diálogo y la reflexión son partes fundamentales de estas competencias de dimensión instrumental ¿no? bueno y ahí aquí volvemos al tema del currículum del esfuerzo y de la competencia versus el currículum de la sociabilidad y de la felicidad ¿no? cuando ofrecemos a los estudiantes un currículum de la sociabilidad y de la felicidad pensando que estamos a su favor en verdad somos un obstáculo en su vida porque nosotros les negamos el derecho de acceso y de manejo del conocimiento de alta calidad y generalmente lo hacemos a los estudiantes pobres no lo hacemos a nuestras familias ¿no? a nuestras familias ofertamos los contenidos de competencia y de esfuerzo ¿no? y a los niños y las niñas de cinco años seis años que son pobres cuando miramos hacia adelante en sus vidas a partir del currículum de la sociabilidad y de la felicidad lo que veremos niños y niñas jóvenes que no sabrán leer escribir que no sabrán manejar matemáticas y que por lo tanto no conducirán su propia vida ¿no? entonces aquí en Brasil una pregunta que hago al profesorado es si ese niño y niña de cinco años con 18 años te encuentra después ahí en la calle te pediendo dinero porque no tiene trabajo etcétera etcétera ¿no? ¿cómo te responsabilizarás por él y por su vida si tú mismo has elegido no ofensizarle porque merecía el currículum de la felicidad felicidad para quien ¿no? bueno y de nuevo dimensión humanista de la educación versus la dimensión tecnocrática entonces los discursos que van oponiendo a las dos cosas ser humanista no es trabajar contenidos ¿por qué no? ¿de qué se trata? ¿no? de nuevo Freire ¿no? que habla de humanización directamente la educación necesita tanto de formación técnica científica y profesional como de sueños y utopías ¿no? bueno y por lo tanto tenemos que superar los dobles discursos ¿no? o sea que el aprendizaje que queremos para nuestras hijas y hijos esté al alcance de todas las chicas y los chicos ¿no? de todas las personas ¿no? bueno diálogo es la clave para el aprendizaje porque acelera la dimensión instrumental entonces no hay contraposición entre diálogo y aprendizaje técnico aprendizaje de contenidos no hay esto son los dos a la vez porque uno es que incluso torna más posible el otro el lenguaje dice Bigotsky es la herramienta más importante para mediar el aprendizaje y cuando vamos a Brunner Brunner también lo explica el lenguaje es la herramienta de pensamiento y nos permite pensar y actuar juntos o Gordon Wells el conocimiento se construye entre personas que dialogan ¿no? un ejemplo de dimensión instrumental es este centro de apoyo a escritura en Harvard ¿no? a donde estudiantes de doctorado más experientes apoyan a estudiantes de inicio de carrera a hacer sus trabajos creo que se abrió el micrófono bueno gracias el diálogo entonces intensifica la dimensión instrumental ¿no? otro ejemplo en biblioteca tutorizada que es una extensión del tiempo del aprendizaje ¿no? con personas adultas que tienen altas expectativas respecto a esos niños y esas niñas entonces un profesor de una escuela comenta nunca nos habríamos imaginado que la biblioteca sería más popular que la ludoteca que preferirían trabajar a jugar ¿no? eso en la escuela los niños con la brinquedoteca ahí con la biblioteca tutorada bueno elegían estar en la biblioteca tutorada para estar interactuando y dialogando con los voluntarios y voluntarias y con los colegas para hacer sus deberes sus tareas ¿no? entonces eso es lo que comenta la profesora otro ejemplo de dimensión instrumental aquí es una turma de educación de jóvenes y adultos aquí de Brasil que está leyendo en tertulias literarias dialógicas la metamorfosis y son personas que están aprendiendo a leer y escribir ¿no? y que en diálogo se van apoyando y van se motivando mucho a aprender a leer con desenvoltura con libertad para poder entender y saber lo que está se pasando ahí en la historia ¿no? bueno y nos vamos entonces al siguiente principio que es la solidariedad la solidariedad cualquier práctica educativa que pretenda ser igualitaria y ofrecer las mismas oportunidades a todas las personas debe fundamentarse en la solidariedad y aquí entonces tenemos dos fotos de grupos interativos infantiles uno en Brasil otro en España ¿no? y ahí de la visualización ¿no? de la solidariedad entre todas las personas del grupo interativo ¿no? una apoyando a la otra a aprender ¿no? de tal manera que al terminar el grupo interativo todas y todos los niños todos y todos los estudiantes saben pasan a saber lo que no sabían antes ¿no? bueno en solidariedad todas y todos aprendemos más entonces Brunner ¿no? en el libro La educación puerta de la cultura afirma es necesario convertir las aulas en subcomunidades de aprendices mutuos ¿no? entonces ellos y ellas ensinando y aprendiendo conjuntamente y Brunner dice la escuela es un lugar donde entre otras cosas los alumnos se ayudan unos a otros a aprender cada uno según sus capacidades y no no es para se quedar en sus capacidades no es para compartir sus capacidades de tal hecho que al final ¿no? están ahí todos y todas desarrollando diferentes capacidades ¿no? y continúa esto ciertamente no excluye la presencia de alguien cumpliendo el papel de maestro simplemente implica que el profesor no lo hace solo no lo monopoliza los aprendices también apoyan el uno al otro ¿no? ejemplo ¿no? otra vez grupos interativos y aquí hago un destaque ¿no? que educar en valores no es un discurso en aprendizaje dialógico no vamos a hacer un discurso a dar una clase sobre valores no lo vamos a vivir en cada una de las actuaciones educativas de éxito mediadas por el aprendizaje dialógico es una puesta en práctica a cada día en las clases en la escuela de solidaridad de transformación de apoyo mutuo de comprensión entre diferentes personas lo veremos otra vez en igualdad de diferencias ¿no? yo ayudo Rosa Miguel ayuda Dani Dana ayuda Miguel yo solía ser muy pendenciera pero ahora estoy buena buena por supuesto porque aprendí y aprendí cuando estaba en mi casa pensé voy a comportarme bien entonces el hecho de se sentir apoyada y de aprender más hace con que cambie su propio comportamiento y deseé ser también una persona que apoya a otras personas y no que las atrape ¿no? y pasamos entonces a la creación de sentido ¿no? entonces creación de sentido ¿no? el sentido surge cuando se tienen en cuenta las necesidades y los argumentos de todas las personas cuando se tienen altas expectativas y se cuenta con referentes en la comunidad ¿no? entonces en la primera foto ahí es una familia de hombres mujeres niños niñas ritanos y ritanas en España y que pasaron a tener un papel muy importante en su comunidad y en su en las escuelas a donde estaban los niños y las niñas porque empezaron a implicarse mucho en la educación y poder participar en comisiones mixtas en grupos interativos aportando su conocimiento sus necesidades sus argumentos para que la escuela fuera una mejor escuela para todos los niños y niñas incluso los de su familia ¿no? y a la derecha están de sentido becky están empeorados a partir de la sociedad industrial pero también nuevos riesgos y nuevas inseguridades y para enfrentárselos ¿no? hay que tener mucha gente trabajando en pensar cómo hacerlo ¿no? y cuando y cuando no lo hacemos cuando estamos solos y solas la tendencia en la actualidad es tenermos pérdida de sentido nosotros que somos personas adultas pero también los niños y las niñas muy pequeños ¿no? entonces cuando toca el reloj por ejemplo el alarme para irse a la escuela y el niño y la niña si dice ay no no quiero irme no hay sentido a esta escuela no le trae sentido ¿no? de entonces cómo creamos comunitariamente conjuntamente el sentido para todas las personas a través del diálogo igualitario pensando en la transformación para mejor de las vidas de todas las personas allí implicadas ¿no? en solidaridad ¿no? a partir de su inteligencia cultural y de la sociedad industrial a la sociedad del riesgo es un proceso de individuación social que incluye hoy el aumento del diálogo y la participación de toda la comunidad esto es una necesidad ¿no? y si vamos otra vez a Brunner ¿no? Brunner dice la cultura y la búsqueda de sentido son las verdaderas causas de la acción humana entonces lo que crea sentido es trabajar por nuestra cultura lo que crea sentido ¿no? es esta búsqueda que queremos que queremos ser ¿no? y este movimiento ¿no? de hasta donde vamos eso no nos cabe solamente a nosotros profesorados o investigadores eso cabe principalmente en el diálogo ¿no? con papás mamás hermanos niños niñas juventud voluntariado ¿no? porque es un sueño de comunidad ¿no? y vamos a otro teórico ¿no? para entender la construcción personal del sentido ¿cómo construimos el sentido personalmente? ¿no? entonces George Meade en su libro Espíritu se dedica a explicar cómo se da el desarrollo de la persona a través de las interacciones sociales entonces ¿qué explica George Meade? ¿no? que existe una persona dialógica somos una persona dialógica o sea soy yo y el mí que me componen eso es que compone a mi persona el mí y yo es mi eje y el mí son los otros con quien interactúo y que vienen para dentro de mí ¿no? y por lo tanto si así nos tornamos una persona hay que cuidar mucho de todas las interacciones porque las interacciones que son violentas las interacciones que no son solidarias las interacciones de bajas expectativas van acompañando la persona de esos estudiantes con quien estamos van componiendo entre ellos entre nosotros y ahí entonces aquí recuperamos el estudio de efecto Pidimaleón en la escuela ¿no? o la profecía autocumplida del estudio lá de 68 de Rosenthal y Jacobson que demostraron que cuando el profesorado fue informado de que sus estudiantes eran excepcionales ¿no? y eso fue hecho aleatoriamente con algunas clases ¿no? sí que el desempenho de ese alumnado sube ¿no? ¿por qué? porque sus profesores tenían altas expectativas de su aprendizaje ¿no? entonces delante de altas expectativas nuestro alumnado se mueve fuertemente ¿no? ejemplo de creación de sentido y ahí una directora una gestora de escuela no es sin esfuerzo implica mucho trabajo también para los padres y madres pero el beneficio es para las niñas y niños la recompensa para nosotros y nosotras familiares es que nos dan la posibilidad de participar en la vida de la escuela disculpa es una familia ¿no? entonces no es sin esfuerzo ¿no? pero el esfuerzo está lleno de sentido ¿no? para cambiar el aprendizaje de los niños y de las niñas otro ejemplo de creación de sentido interacciones transformadoras que aumentan las expectativas y que crean sentido entonces en esta escuela jóvenes ex-alunas y alumnos vuelven a la escuela y participan como voluntarios y voluntarias ¿no? bueno y aquí tenemos un ejemplo muy lindo de creación de sentido que era un niño que bueno tenía absenteísmo y su madre después de toda la transformación de la escuela dice mira el año pasado el año pasado no había un dios que lo trajera y él hablaba la maestra me castiga la maestra me castiga no había un dios que lo metiera en la escuela y ahora son las ocho y está en pie es que es increíble y en el aprender antes no es que fuera tonto pero yo le noto mucha mejoría la madre diciendo bueno disculpa ahí que salieron palabras en portugués y ahí está bueno y pasamos entonces al último de los siete principios que es la igualdad de diferencias no entonces están alcanzando que están alcanzando los mejores resultados apuntan en uno conseguir la igualdad de resultados dos reconocer la diversidad cultural y sus beneficios las dos cosas a la vez y este es el programa de MIT de la universidad tecnológica de Estados Unidos súper famosa que en su propia página web ya lo dice que es integrar las dos cosas excelencia académica con diversidad cultural bueno y nos vamos a Gloria Ledson Billings una autora de Dream Skipper pedagogía y que habla de pedagogía culturalmente relevante entonces ¿cuál es el papel de la escuela? el foco de la clase debe ser instruccional aunque una aula es un lugar complejo y dinámico la primera empresa debe ser enseñar en las aulas culturalmente relevantes la enseñanza es lo principal bueno y aquí comento un poco sobre igualdad de diferencias en Brasil entonces aquí en Brasil tenemos y que se asemeja mucho a muchos países de otros países de Latinoamérica sufrimos sufrimos un proceso histórico de homogeneización de negación de identidad de los negros y a los indígenas de marginalización de la población negra indígena pero el movimiento negro y el movimiento indígena se movieron independiente del estado y garantizaron educación de calidad para generaciones pasadas entonces por ejemplo en Río de Janeiro el teatro experimental negro de 44 a 61 con señora Bidías del Nacimiento además de formar a los y las actores y actrices del teatro después se dedicaban a clases de alfabetización para más de 100 personas a la vez entonces la intelectualidad negra fue formada hoy presente fue formada por estas personas del movimiento negro que se dedicaban a ofertar escolaridad al que el estado les negaba entonces la legada de pueblos indígenas pueblos indígenas en las universidades federales brasileñas también viene de esta historia bueno y aquí paso a otro ejemplo de igualdad de diferencias aquí en educación infantil de una escuela aquí de San Carlos toda la interlocución en tertulias porque en esta clase la profesora hace tertulias literarias tertulias artísticas tertulias musicales dialógicas semanalmente con todos y todos los niños y ahí entonces aquí se da una conversación entre niñas y niños respecto a Aladdin y la princesa Yasmin que es negra que es eso que la niña está diciendo es una princesa y es negra y el niño dice no pero su cabelo es lacio no es crespo que tiene que ver con el racismo que sabemos que el racismo negro afecta mucho a las mujeres con sus cabelos con su pelo y entonces la niña dice no pero cachinhos dorados no sé cómo se dice eso tiene anillos en su pelo y no es negra entonces se hace toda una conversación a partir de la princesa de Aladdin con cachinhos dorados e incluso con la Mona Lisa por su peso si es gordita si no es gordita entonces esto niños y niñas de 5 años de edad y eso es igualdad y diferencia en el diálogo igualitario con transformación etc otro ejemplo igualdad de diferencias la presencia de madres musulmanas ahí en clases en España y otra vez no se debe elegir entre diversidad en oposición a la excelencia no puede una cosa sin no se puede una cosa sin la otra y la igualdad de diferencias aquí está un pastor ritano en parlamento europeo cuando se estaba presentando una parte del included que la compañera hablará hoy sobre el included y ese pastor y ese pastor diciendo que bueno con niños y niñas de 5 años ritanos que después de haber cambiado las prácticas en la escuela con grupos interativos tertulias literarias dialógicas extensión del tiempo de estudios etc sí que los niños estaban desarrollando muy bien y que estaban muy contentos con eso y bueno termino aquí con Paulo Freire que dice la cuestión está en cómo transformar las dificultades en posibilidades y el aprendizaje dialógico nos ofrece directamente instrumentos para ellos entonces bueno paro aquí y estamos aquí abiertas y abiertos al diálogo muchas gracias muchas gracias doctora muchas gracias doctora yo soy Roseli por su presentación y por su paso a paso en la explicación de los principios que orientan esta metodología de trabajo de las comunidades de aprendizaje entonces queremos invitar a los participantes a que nos escriban en el chat las preguntas para la profesora Roseli Juliana tiene usted la palabra hola muy buenos días muchísimas gracias por la presentación ha sido muy muy interesante yo tengo dos inquietudes una tiene que ver con me gustaría saber cómo este aprendizaje dialógico da cabida a la inclusión y la otra pregunta me surgió luego de que hablaste de el currículo de la sociabilidad y la felicidad esta parte no me quedó muy clara puesto que lo relaciono un poco como con las competencias socioemocionales y la importancia de pues de esto mismo para para acceder al conocimiento y potenciar las habilidades de los niños y las niñas entonces me gustaría como un poco profundizar en ese punto y vale eso es muchísimas gracias muchas gracias Juliana doctora Roseli las gracias Juliana buenos respecto a la inclusión estoy entendiendo que es inclusión del alumnado con necesidades especiales es esto Juliana sí señora ah ok gracias bueno sí que en aprendizaje dialógico no personas con necesidades especiales también son capaces de diálogo y acción no ah y en cada una de las actuaciones educativas de esto eso se vive muy profundamente porque también es importante no sé subrayar que el aprendizaje dialógico presenta principios muy importantes para establecernos todas las relaciones de enseñanza aprendizaje de convivio en la escuela no pero que él se materializa directamente en las actuaciones educativas de éxito no entonces ejemplo en grupos interativos cuando tenemos ahí niños y niñas con necesidades especiales esos niños y niñas estarán en los grupos interativos los colegas lo explicarán mejor pero estarán ahí y los grupos interativos montados con diversidad y no separando y segregando de un lado en un grupo personas con necesidades especiales y en los otros no cada niño en un grupo diverso con colegas de diferentes niveles de aprendizaje más avanzados menos y tal y esta persona que es la persona voluntaria va a mediar a fomentar estas relaciones e interacciones y apoyar a ese niño y esa niña entonces son muchos los resultados que ya tenemos sobre la inclusión y creo que en estos días también Rosa y las otras colegas de CREA que están aquí podrán ya recomendar artículos que divulgan investigaciones con niños y niñas con necesidades especiales es muy potente no sé si al principio ya do por lo menos un camino pero creo que en cada día que estaréis aquí van a trabajar con más profundidad en eso y bueno sobre el currículo de la sociabilidad y de la felicidad que usted relaciona con las competencias socioemocionales entonces es que en la aprendizaje dialógico en las actuaciones educativas de éxito no se crea un espacio específico para desarrollar las competencias socioemocionales no es que estas competencias son desarrolladas todas a la vez en todas las relaciones entonces por eso que decimos que no son momentos de un discurso específico de una clase específica o de no dinámica de grupo específica es la base de todas las relaciones entonces en grupos interactivos en tertulias dialógicas en biblioteca tutorizada en la formación entre todos y todas en el modelo de prevención de conflictos y violencia entonces en todas las interacciones tanto la dimensión instrumental que es de conocimiento científico como de las relaciones con base en solidaridad en diálogo igualitario en todos los momentos están presentes entonces no hablamos sobre lo vivimos entonces esta es la distinción y el currículum de la felicidad hablo para no sé no coger ahí el riesgo de meter la pata en lo que no domino hablo del currículum de Brasil y creo que ustedes podrán hacer una comparación con más propiedad sobre eso entonces en Brasil se defiende mucho por ejemplo en la educación infantil que no se trabaja nada de instrumental que solamente se juegue con los niños y que puedan vivir sus experiencias más libremente etc etc porque esto sería el desarrollo o sea este es un currículo de la felicidad ¿qué es el currículo de la felicidad? es partir del principio que pasárselo bien significa no hacer nada de contenido que es no tener un objetivo o una dirección de quien educa esto sería la felicidad la libertad y tal bueno pero lo que pasa cuando ofrecemos eso a los niños y las niñas pobres marginados etc les estamos negando un derecho que tienen de tener un aprendizaje alto calificado de competencias y contenidos ¿no? pero se presupone que este aprendizaje es sufrimiento ¿no? porque si lo hacemos de manera solidaria de manera interesante de manera en diálogo igualitario y tal esto no es sufrimiento esto es desarrollo ¿no? entonces es muy distinto ¿no? entonces los niños y las niñas que hacen tertulias literarias dialógicas de 4 o 5 años quieren aprender a leer porque quieren leer el libro para compartir con sus amigos y amigas sus compañeros no porque alguien le está diciendo que tiene que hacerlo no porque alguien está ahí dando lesiones de lectura ¿no? pero sí que se está creando un entorno muy potente de diálogo de autorealización de reflexión de cambio de ideas y tal a partir de una historia entonces esto es muy distinto y se aporta a la vez tanto una dimensión instrumental técnica ¿no? como una dimensión ética de valores emocional etcétera etcétera ¿no? entonces en el ejemplo que yo daba al respecto de las tertulias entre los niños y que la niña negra de cabelos rizados decía hacía la comparación entre Yasmin que es negra y es bonita decía la niña ¿no? y el niño le decía no pero es rubia es rubia y ella con su argumento decía bueno pero cachinhos dorados es rubia pero su pelo también es rizado no entiendo lo que estás diciendo y el niño le dice bueno pero también cuando vamos a las mujeres gordas no son bonitas que era el caso de esa niña ¿no? y ella dice bueno pero estamos aquí con un cuadro de una mujer que fue pintada porque era bonita y era gorda ¿no? entonces da a los niños y a las niñas una posibilidad de diálogo profundo sobre sus sentimientos sus formas de ver en sí y en este caso específico a mí me gusta mucho comentar ese ejemplo del racismo directamente ¿no? cuando dejamos los niños y las niñas jugando libremente como si fueran buenos por naturaleza no son seres sociales y si nuestra sociedad es racista ellos también van a expresar racismo porque lo están aprendiendo en todos sus ámbitos no solamente en la escuela y si no criamos en la escuela un ámbito de diálogo igualitario para hablarlo reflexionarlo tranquilamente en profundidad ¿no? de por qué será que pensamos que es feo o bonito y tal ¿no? no superamos el racismo ¿no? y es una ilusión pensar que en una dinámica de grupo en el currículo de la felicidad o de competencias socioemocionales aislada de lo que es el instrumental lo conocimiento de mundo científico y tal o literario lo vamos superar ¿no? es que los conocimientos y la formación de los sentimientos no se dan de esta manera no sé si ayudo ¿no? si me expliqué bien y si no me dices y yo continúo gracias señora muchas gracias muchas gracias porque sí yo creo que nuestro contexto tiene particularidades que pues que es muy muy importante como aclarar a partir de esto que nos estás informando muchas gracias siguiendo con la línea de la inclusión hay dos intervenciones una de Julio César y otra de Aliris en términos de cómo se trabajaría este tema de la inclusión en el marco pues de de las tertulias dialógicas con niños sordos o cómo hacemos también para trabajar el tema de la inclusión cuando se quiere trabajar temáticas asociadas con las diferencias de género o mejor con la igualdad de género muchas gracias por las preguntas sobre la inclusión en tertulia de la inclusión literaria literaria dialógica y voy a hablar otra vez de la educación infantil o de adultos que no leen que son analfabetos y niños y niñas que todavía no aprenderán la ley de escribir entonces entonces cómo podemos compartir eso con las familias explicando cómo se hace en las tertulias literarias dialógicas de que los niños van a llevar a la casa el libro y que van a leer este libro en todo o un trozo de ese libro que estará ahí marcado y que sería importante que alguien de la familia leera con este niño y niña enseñándole a dónde están los escritos y después dialogar con ese niño y niña preguntándole qué parte que le pareció interesante que les gustaría comentar con sus compañeros en la clase y que esta mamá este papá este hermano hermana pueden apuntar ahí un cadernito lo que el niño quiere compartir con los compañeros de clase esto todo va dando a los niños y las niñas este vínculo importante con el ato de leer que es social no es escolar leer para saber la historia leer para compartir ideas leer para conocer otras cosas y al hacer eso van se interesando por a dónde está escrito no sé qué a dónde está escrito no sé qué entonces explico eso para decir bueno y con niños y niñas que son ciegos o que son sordos o sus padres y madres por supuesto se dedican a esos niños y niñas y por supuesto saben cosas sobre ese niño y esa niña que nosotros profesionales no lo sabemos no y al hacer eso en la casa y al traer para nosotros como profesorado voluntario y tal informaciones sobre esta criança no esta criança tiene su nivel de desarrollo potencial potencializado no entonces entonces ese niño y esa niña sean sordos sean ciegos sí que también quieren compartir no y que sí con el apoyo de otros profesionales porque en las escuelas también hay o en los ayuntamientos hay gente que apoya no que esos profesionales también sean informados de cómo se desarrolla esa esa actividad sean grupos interactivos sean las tertulias y que puedan orientar o incluso estar ellas y ellos con ese niño y esa niña como voluntarios uno más ahí en el grupo no entonces no se saca ese niño y esa niña de la clase pero al revés entran más personas en esta clase para apoyar a ese niño y esa niña pero no solamente ese y esa a todos los niños y niñas lo que vemos aquí en Brasil por ejemplo de este tipo de experiencia es que el propio grupo clase empieza a tomar decisiones consensuadas porque quieren ejemplo en una escuela aquí en Brasil los niños preguntaron a la maestra y por qué no todos nosotros y nosotras no podemos aprender la lengua de señales porque es una lengua más porque no podemos aprenderla y si empezaron a dedicarse a aprender para comunicarse directamente con sus colegas ¿no? ¿por qué quisieron hacerlo? entonces esto es la motivación y entonces vuelvo a la pregunta de Juliana esto es desarrollo de competencias socioemocionales ¿no? y es los niños se ven como personas que quieren y desean estar ser mejores personas para estos amigos y amigas ¿no? para que el mundo sea mejor para ellos y ellas y al hacer eso para el otro hacen por sí también ¿no? porque el mundo se torna mejor para ellos y ellas también ¿no? un mundo más dialogante entre todos y todas entonces no sé si si ayudo y con los mayores lo mismo apoyos ¿no? con las familias otra gente en las bibliotecas tutoradas etcétera entonces no es apartarlos y si de verdad incluirlos ¿no? pero entre todos apoyando y no una inclusión que se queda a cargo solamente de la profesora o el profesor pero un deseo de toda todo grupo clase de los familiares de que aquel niño o aquella niña hacen parte del grupo y bueno y queremos que esté con nosotros y queremos comunicarnos con él o con él ¿no? entonces yo diría hay una posibilidad de una inclusión más verdadera y más radical ¿no? bueno y hay otras cuestiones también identitarias ¿no? como las de género por ejemplo ¿no? entonces vuelvo a la tertulia de las niñas de 5 años en la cuestión de género ¿no? entonces cuando el niño dice a la niña que es gordita que ella es fea porque es negra su cabello es su pelo es rizado y es gordita ¿no? le nomea así ¿no? y ella dice bueno pero la la princesa Yasmin es negra y su cabello es lacio entonces el argumento no vale no es eso y dice no y a la vez dice y la cachinhos dorados su pelo es rizado y es rubia entonces no no sé no cuadra ¿no? y cuando él dice no pero es gordita y es fea ¿no? eres gordita y eres fea dice bueno pero la Mona Lisa fue pintada porque era un modelo de belleza y era gordita entonces no comprendo entonces la argumentación que la niña hace primero se ha fortalecido mucho exactamente porque se ha basado en estos modelos ¿no? de belleza de ¿no? y la intertextualidad que las tertulias dialógicas le fueron dando a una niña de 5 años ¿no? le fortalece para decir de su identidad que es negra su cabello es rizado es gordita y dice pero soy linda ¿no? dice eso en la argumentación y mi madre me dice que soy linda ¿no? no se prohíbe que al niño que diga estas cosas que es lo que generalmente decimos cuando nos dedicamos a la formación socioemocional o de valores prohibimos a los niños y niñas y estudiantes no digáis que es feo ¿no? no, no es feo es que no es verdad no es que es feo ¿no? y bueno la argumentación entonces abrir el espacio de la argumentación y esto es género ¿no? y vamos a pensar en la presencia de estudiantes LGBTQIA más ¿no? con identidad de género LGBTQIA más ¿no? entonces en las clases todas estas formas que estamos relatando aquí no sea en grupos interativos en tertulias literarias dialógicas o cualquier otro tipo de tertulias dialógicas en extensión cuando nos basamos en los principios del aprendizaje dialógico que son compartidos con los estudiantes también no es un secreto de los adultos ¿no? esto es trabajado también con niños niñas juventud y tal de por qué estos son principios importantes ¿no? y el funcionamiento de las actuaciones educativas de éxito sí que se abre un espacio de solidaridad ¿no? y de comprensión de que hay el derecho de la gente a ser diferente ¿no? y eso no significa que yo tenga que ser igual a los otros igual a los otros sí doctora Roseli hay como dos grandes temáticas aquí en el chat yo quiero referirme a una y luego volvemos a retomar el tema de la de estos enfoques relacionados con con las metodologías de la felicidad o con las metodologías instrumentales hay varias preguntas en el chat yo quiero englobarlas en un elemento y es que hay inquietud por parte de los participantes de cómo ha sido ese proceso de cambio ¿cierto? cuando se incluyen voluntarios en las escuelas usted sabe que todo cambio genera resistencias entonces hablar un poco en esa dirección y hay otro interés centrado como como diferentes temáticas y cómo entran digamos a a entrar a la escuela esas temáticas y cómo se podrían trabajar desde estas actuaciones educativas de éxito por ejemplo cómo trabajar en la ruralidad que sabemos que son espacios de difícil acceso ¿cierto? y que a veces hay dificultades en estos espacios o también cómo trabajar el pensamiento ambiental en el marco de las actuaciones educativas del éxito o lo de las políticas públicas si bien pues lo hablaron de de colombia eso nos tocaría luego trabajarlo pero por ejemplo si usted en la experiencia ha trabajado ese tema de de cómo de alguna de las actuaciones de éxito se trabaja el tema de las políticas públicas entonces englobemos esos temas ahí hay otros por ejemplo también está la inquietud de bueno cómo vinculamos a los maestros para que haya una transformación sobre eso entonces trabajemos como esos temitas y luego yo quiero que volvamos a este tema de de la visión instrumental o la visión de la felicidad porque sigue existiendo una un interés muy grande en retomar ese tema gracias aro bueno hablo de de los voluntarios en las escuelas es un cambio no es un reto al profesorado a los profesionales principalmente no y pero yo pude oír al ministro creo no que hablaba con ustedes antes de empezarnos aquí no y bueno me parece muy importante lo que ustedes van a hacer ahí no porque ya como que un diseño y una implicación de universidades de estudiantes que estarán en prácticas no y una formación muy conjunta entre todas esas personas súper importante no entonces y creo que este tema conecta con como vinculamos a los el profesorado no porque voy a conectar estas dos cuestiones porque la formación inicial del profesorado con estas vivencias con esta comprensión de que podemos como educadores y educadoras hacer más lo que estamos haciendo pero no solos no entonces esto es el giro que creo que necesitamos dar esta vivencia de que esta información inicial es muy importante no entonces estaréis ya interfiriendo directamente en las nuevas generaciones del profesorado eso es muy importante no entonces lo que vemos desde CREA sea en la universidad de Barcelona en las otras universidades ahí en España como en la universidad aquí en Brasil que trabajamos con eso y las prácticas bueno envuelven ahí actualmente los estudiantes de diferentes licenciaturas también en escuelas es que es que esos estudiantes de licenciaturas que lo viven en su formación inicial cuando son profesorados en las escuelas lo incorporan y lo hacen con muchísima facilidad porque lo comprenden muy profundamente a decir así entonces esto es una cosa la otra cosa es la presencia del voluntariado entonces la reacción del profesorado que ya está en las escuelas ahora y que van a empezar a recibir gente tanto estudiantes de licenciaturas pero también de la comunidad papás mamás hermanos gente del vicindario y tal entonces es un cambio de chip porque en la escolaridad por muchos y muchos años desarrollamos un discurso y aprendimos que que nace educación escolar somos solamente nosotros profesionales de la educación y más fueron desarrollados discursos de formación de profesorado que son muy centrados en el propio profesorado el pensamiento del profesorado la acción del profesorado la práctica del profesorado que yo personalmente Roseli lo considero como absolutamente narcisista ¿no? ¿por qué? porque nos fuimos a un eje personal de las personas del profesorado ¿no? y perdimos de vista que la profesión en educación en educación en cualquier puesto que ocupemos es una profesión que tiene que estar llena de sentido social de la profesión entonces trabajamos ¿para qué? ¿no? eso nos perdimos ahí en el medio de esos discursos muy narcisistas ¿no? y lo que tenemos en aprendizaje ideológico no son no es la ética de las intenciones yo soy una profesora súper bien intencionada y me gustaría desarrollar eso y pienso aquí cositas y voy ahí y aplico para y no me salió bien pero está todo bien porque mi intención era muy buena no estamos hablando cuando hablamos de educación con base en evidencias estamos hablando de educación con base en una ética de las consecuencias estamos llegando a una buena educación los niños y las niñas no sé ahí en Colombia pero aquí en Brasil estamos mal tenemos gente en la enseñanza media ¿no? que no sabe leer escribir y bueno las intenciones son altimas pero las consecuencias son crueles entonces ¿qué hacemos con eso? entonces en esta formación del profesorado es muy importante dialogar sobre eso también las consecuencias de las elecciones que hacemos como profesorado ¿con base en qué? porque tenemos que mirar las consecuencias de nuestras elecciones y acciones ¿no? entonces no sé si ayudo y la entrada del voluntariado es por eso porque sozinhos solos no damos cuenta necesitamos conectar estos conocimientos todos no es porque no damos cuenta de cuidar de la clase no es esto es de conectar los conocimientos desconectar con otros esta es llamémosla así la conferencia inaugural la charla inaugural donde se presentaron los principios vamos a tener todavía tres días para discutir más en detalle sobre las actuaciones de éxito sobre experiencias también el jueves en la tarde por ejemplo vamos a hablar de experiencias específicamente en Colombia esto lo digo para los compañeros y compañeras que tienen inquietudes de bueno cómo esto se puede aplicar o se ha venido aplicando porque evidentemente se ha hecho en el contexto colombiano para cerrar solamente nos quedan tres minutos yo quiero doctora Roseli que volvamos a retomar el tema que plantea Rudidoria cuando habla que ella lo dice lo va a leer textualmente creo que el currículo instrumental con énfasis en contenidos y competencias es antidemocrático pues se trata de transmitir de manera forzada los contenidos y los conocimientos legitimados por la escuela en cambio el currículum de la felicidad es democrático se construye juntos en interacción ahí me gustaría desde su perspectiva conversar un poco en términos de eso porque al menos en Colombia se hay una resistencia muy grande en términos de la formación por competencias porque de alguna manera ha desviado un poco trabajar sobre las expectativas y las necesidades de las personas y enfocarse básicamente en esa visión de la competencia de la actual nación y se descontextualiza un poco ese ser humano que se está formando entonces me gustaría ya para hacer el cierre insisto nos quedan solamente dos minuticos para esto pero aclarar un poco en términos de esa dicotomía que también usted lo comentó no es oposición sino también buscar un complemento Sí, me gustaría no sé subrayar lo que ha puesto aquí la compañera Sandra Luna creo que su contestación es esta contestación no es un currículo instrumental o no estamos hablando de la dimensión instrumental ¿no? y cuál es la dimensión instrumental del aprendizaje dialógico es garantizar que todo el alumnado tenga acceso y se apropie dialógicamente no de una manera no sé tecnócrata no es eso ¿no? se apropie profundamente de los conteúdos científicos históricos literarios de altísima calidad de la humanidad es en ese sentido y creo que las compañeras y el compañero de CREA continuarán hablando sobre eso principalmente cuando hablaren sobre el included tendrán la oportunidad de profundizar otra vez en eso y no me alongo para bueno poderen descansar también y estarem súper bien para continuar esta jornada tan linda que están haciendo ¿eh? Doctora Roseli muchísimas gracias y como todos los procesos formativos cuando hay inquietudes eso es lo valioso porque nos permite reflexionar saber que eso nos permite también hacer transformaciones y mirar cómo lo podemos aplicar muchísimas gracias por su intervención y pues seguiremos en este proceso conversando con usted sobre estos temas muchísimas gracias doctora Roseli muchas gracias y buen trabajo ahí para todas y todos y estamos aquí bueno con el corazón caliente por vosotros gracias saludos a Brasil bueno Natalia te doy la palabra bueno muchísimas gracias profesor Jara por esa excelente moderación muchas gracias profesora Roseli Rodríguez de Melo de la Universidad Federal de San Carlos en Brasil y a todos ustedes por sus preguntas por el interés como han sido muy juiciosos en diligenciar el formulario de asistencia allí les vamos a enviar la grabación de la jornada de hoy es decir en la tarde les enviamos el video y también si quedaron por allí preguntas como decía el profesor Harold estamos seguros que en el resto de las sesiones que vamos a tener los días de mañana y el jueves van a ir siendo resueltas mil mil gracias a todos y todas y nos vemos dentro de media hora a las once en este mismo enlace para continuar con la sesión que va a ser sobre la investigación INCLUDER y la introducción a las actuaciones educativas de ESPA ya nos vemos muchas gracias